Esa parada donde te dije yo, me empezó para ir a ver. Dale con la playa. No, 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 no. Te quedamos cerca. Te quedamos cerca. Estoy filmando. ¡Hola, bajito! ¡Hola, puta madre! Poné la cara, poné la cara. Poné la cara, poné la cara. Poné la cara, poné la cara. Poné la cara, ¿qué pasó? Están en la chulina, eh, bueno, no se puede acceder porque... Sí, vamos a coincidir. Eh, poné listo. Vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos a coincidir. Por favor, si vienes al móvil y... Y bueno, mirá. Nos perdimos de hacer la excursión, o sea. ¿Cómo se viaja a Colonia fue en mano? En ese, en ese, en esa camioneta. Fue en mano. Venir hasta acá a media hora de viaje para ver esto. Peligro de incendio.